...y ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 quién le pega, quién le pega... ¡Guió! ¡Golazo! ¡Para agua de gol! ¡Apaga la luz y me voy! ¡Gol! El mejor gol de la Copa de Oro, aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol.